Nos encontramos aquí el día de hoy en el cementerio que se llama Jardines del Recuerdo y se me viene una pregunta a la mente que quiero que me respondan en los comentarios. ¿Existen los fantasmas? Cuando hablamos de fantasmas hablamos de espíritus y almas de personas que quedaron vagadas aquí en nuestro plano, ya sea porque las muertes fueron repentinas, porque las muertes fueron muy trágicas o porque quedaron pendiente cosas. Y mi pregunta va porque estaba leyendo y vi que en las religiones cristianas, por gracia divina de la muerte por el Cordero Santo que es Jesucristo cuando murió en la cruz. Todos los pecados fueron perdonados, así que todos los seres humanos merecen el cielo y cuando todos morimos vamos al cielo, con excepciones al infierno, pero pues no existiría un limbo o un pulgatorio y mucho menos tampoco existiría almas penando en nuestro plano. En la religión judía todos esos entes que quieren pertenecer o quieren ingresar a nuestro plano pero nunca han podido estar, se les dice divak. En nuestras religiones más comunes actualmente se les dice demonios. Eso erradicaría la creencia de que existen fantasmas de personas vagando en nuestro plano. Entonces todas las historias serían demonios, de pronto que adoptan formas de personas o de familiares para así atraernos, llamar nuestra atención o debilitarnos. También había leído que los demonios no pueden poseer cosas. Cuando se habla de casas embrujadas o muñecas embrujadas, los demonios solo pueden poseer personas pero pues aferran a objetos para atraer a esas personas. Más o menos eso es lo que había leído. Si tienes algún conocimiento o sabes algo más o quieres contarnos alguna historia, pues déjalo aquí en los comentarios. Adiós.